¿Quiénes son cristianos? Los que realmente han rendido su vida a Cristo porque han oído el verdadero mensaje de salvación y se han entregado a la palabra de Dios como su rumbo de vida, esencia y compromiso. Esa es la iglesia. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.